¿Qué pasa duelistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo el deck del pollón blue. Sí, chicos, chicos, chicas y chicoritas. Ya hicimos el pack opening de Absolute Inferno. Y toca mostrar el deck del fénix ceruleo de Nephthys, algo así. Fénix sagrado, ceruleo de Nephthys. Habilidad paliza. Estamos llevando dos pollón blue, dos devota de Nephthys, tres fénix sagrados, dos pájaros sónicos. Llevamos tres discípulas de Nephthys, dos controladores, tres renacer, que es la carta de ritual, y tres cartas del alma. Si tienes una tercer devota, puedes meterla y sacar un fénix. Controladores son opcionales, puedes meter cualquier otra staple. La que se te dé la gana, incluso podemos jugar a un soborno oscuro y dos cartas del alma. Soborno oscuro lo tengo por el fénix sagrado ceruleo de Nephthys, que buscándolo, pues salió ahí el soborno oscuro. Lo pueden jugar de esta forma. ¿Y qué otra cosa, chicos? Bueno, los efectos. Fénix sagrado, el ceruleo, tiene un efecto que es que durante tu mind phase puedes destruir cartas Nephthys en tu mano o boca arriba en el campo y destruir monstruos. La cantidad de monstruos, una cantidad de monstruos igual a la cantidad de Nephthys que destruiste. Por lo tanto, puedes destruir un fénix, destruirle un monstruo al rival, y en el siguiente turno el fénix va a revivir para acabar con todas las mágicas y trampas. Otra cosa más, es que la discípula de Nephthys tiene un efecto muy bueno, que durante tu mind phase puedes destruir un monstruo, un Nephthys. Y si lo haces, si destruyes un Nephthys, te agregas un monstruo. Perdón, tienes que destruir una carta en la mano y te agregas un Nephthys, el que tú quieras, papá. Voy a agregar otro fénix. Además, tiene buena defensa, o sea, por lo regular. Ahorita yo sé que son cartas del abuelo, no creo que sea necesario poner a la discípula en defensa. Pero cuando toca ponerla en defensa, pues se pone en defensa. Se carga todo. Y incluso si destruimos a la débota, podemos... Y si esta carta está en el cementerio, puede destruir una carta en el cementerio, puede destruir una carta en el cementerio en tu mano. Y si lo haces, invoca esta carta de modo especial. Voy a destruir otro fénix, para agregar nuestro pollón. No creo que sea necesario activar paliza. El otro efecto de la discípula es que cuando está en cementerio, durante tu próxima vez, esta carta fue destruida por efecto de una carta y mandada al cementerio, puedes añadir a tu mano una mágica trampa Nephthys, o sea, un ritual. Muy bien. Muy bien. Beatdown. Legión del bufón demoníaco. Efecto de Kuribu alado. Muy bien. Y bueno, ¿qué nos queda? Imitador balde. A la discípula, perfecto. Aquí activamos nuestro pitam. Ojo, el efecto de la discípula. El efecto de la discípula se aplica solo cuando es destruida por el efecto de una carta. Por ejemplo, con la propia discípula, puedo destruir una discípula y el siguiente turno traerme el ritual. Aquí hay un combo muy guapo. Aquí hay un combo muy guapo. Lo que yo hago es activar. Voy a destruir mi discípula y voy a seleccionar una carta del rival, que en este caso fue su invocador del dragón azul. Y activamos beatdown. Y activamos beatdown. Pegamos con el gran pollón. Para el siguiente turno podía tener un ritual en la mano. Una mágica de ritual porque había enviado a la discípula por el efecto del pollón blue. Estuve calando el deck. Cuatro duelos. Gané tres. Perdí uno. Me ganaron unos Quakis. Le gané a Brick Ice. Unos Six Samurai. Y le gané a un Sida, creo. Este es el Brick Ice. Ah, sí. Este Vanish Control. Casi me gana. Casi. Afortunadamente, tiene una excelente sinergia este deck. Ustedes saben que a mí no me gusta mentirles. Voy a jugar un par de duelos más y posteriormente voy a mostrar las repeticiones. Como les digo, este deck está en prueba. No es el definitivo. Sinceramente, tan, tan fuerte. No lo veo como otros decks. De todas formas, no lo quiero descartar aún. Ok, esta mano para que vean si es muy mala. Por suerte, tengo los controladores. Puedo robar una... Una de mis tres discípulas. Uno de mis tres rituales. Cuando se activa esto podemos decir... destruir, vamos a destruir al mono y podemos invocar desde nuestro deck un monstruo espejo de juramentos, perfecto y se destruye nuestra devota de nexys, no tenemos absolutamente ningún problema, en el siguiente turno regresa nuestro pollón blue, digo nuestro fénix, el normal el común y corriente vale, fortaleza no me esperaba este espejo de juramento what, por que no me dejó activar mi control todo por colocar los controladores de enemigos, si los hubiera aguantado en mano, de hecho no sé por qué no me dejó activar uno, iba activar un controlador según yo, este vato no niega no puede activar sus efectos, los monstruos, ok si, si, si lo entiendo vamos a caer Si, o sea, estoy Estoy bien entendido Que no puede Que no puedo activar efectos de monstruos Pero por qué no me dejó activar el controlador De enemigos, eso es lo que yo no entiendo Por qué no me dejó activar el controlador De hecho hasta tenía en auto El botón Estuvo muy muy raro Y de hecho, ese duelo Lo hubiera ganado, pero mi estupidez De setear dos controladores Pero bueno, ya ni modo chavos Con valor Vale, son Son vampiros Ok Son vamps Toma de vampiro, muy bien Va a setear dos Y termina el turno Ah, una Ok, solo la toman Perfecto Aquí vamos a hacer algo muy guapo Que es Traemos nuestra carta Activamos nuestra carta del alma Y traemos un fénix Vale Hasta aquí todo bien Ahora Voy a activar El efecto de la discípula Perfecto Perfecto Efecto de discípula Para destruir un fénix Y agregarme un fénix Ustedes van a decir ¿Y por qué haces eso? Porque para el siguiente turno Ya tengo el campo limpio Otra vez Ahora Invoco especial A mi gran pollón Y aquí tengo Varias opciones Ya sé que active Su efecto Y destruyo Su castigo escarlata Activamos paliza No sé Si me vaya a dar El ataque Se me dio el ataque Mira En mi controller Y listo Se acabó Así de rico Está este deck Así de sabroso Sale chavos Les voy a mostrar Una repetición Nada más Una No quiero hacer Este video Infinitamente largo Tengo varias Las tres están ricas Como les digo Fueron Brick Ice Fueron Sick Samurai Uf Creo que de hecho Ni guardé una Esta Contra Yami Maric Esta me gustó mucho Este deck Pues si no No es meta Contra el que me enfrenté Pero si Si me dio pelea Porque me desterró A mi A mi A mi pollón blue Una mano super Este fue el primer duelo Que Que jugué Utilizando este deck Entonces aquí lo que yo hice Fue poner a mi 3000 Y terminar turno El tipo defensa Set Ya activo efecto Destruyo Paliza Excavación de fósiles Boom Se come 1300 Roba Destierra Activa su efecto De rex gigante Puerta a otra dimensión Destierra Y pega Con 2900 Aquí gracias A la discípula De neftis Me puedo traer El renacer Hago el ritual Pongo en defensa Destruyo La puerta A otra dimensión Invoca Mi pollón Invoca Mi fénix Destruyo Y Boom Se acabó Y bueno chicos Este sería Básicamente El deck Que les preparé Yo espero De todo corazón Que les haya gustado Sin nada más Que decir Yo me despido Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima He